Gracias, 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 Cristo Jesús, por tus maravillas y tu misericordia para con nosotros. Gracias, gracias, Pégate y Gana con el Pachá. Buenas tardes mi gente, República Dominicana y el Mundo que sintoniza Pégate y Gana con el Pachá. Hoy tenemos una palabra poderosa y queremos que presten atención en el estudio y que presten atención donde quiera que se encuentren. Está en el libro de Juan 16, 33 que nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Nunca Cristo habló de que no habrían aflicciones, de que no habrían deudas, de que no habrían señalamientos, pero nos dio la garantía de que Él estaría con nosotros y que en Él nosotros podríamos tener paz. Mientras Jesús en una ocasión estaba en una barca con los discípulos, se desencadenó una tormenta y ellos desesperados acudieron a Jesús y Jesús de repente reacciona y calma la tempestad. ¿Sabes qué significa esto? Que en medio de la tormenta, que en medio de tu situación económica, que en medio de tu problema familiar puedes tener paz en medio de la tormenta. En un mundo que se aboca a situaciones terribles en los últimos tiempos de guerra, de crisis económica, en un mundo donde ya no creemos en los políticos, no creemos en el vecino, no creemos en papá ni en mamá, podemos nosotros proclamar la paz. Por eso hoy bendecimos tu vida y te recordamos que Cristo es tu paz. Buenas tardes, vamos a estar citando un texto bíblico, el cual se encuentra registrado en Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dejado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga, pide eterna. También vamos a citar otro texto bíblico, el cual se encuentra registrado en Josué 1, 9, el cual dice, mira pues que te mando que te esfuerces y que seas valiente, no temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Que te quiero decir, amado amigo, amado hermano que me escuchas, en este tiempo que está peligroso, es un tiempo apocalíptico, es un tiempo en que Cristo ya viene a la tierra a levantar a su pueblo. Es tiempo que tú le busques, te lo está diciendo una persona novidente, quizás tú dirás, oye pero como es que Él se expresa de esa manera. Lo que pasa es que Dios capacita a las personas, cuando Dios te capacita, tú aprendes, cuando Dios te perfecciona, tú no tienes problemas porque Dios te sostiene, Dios te suple y Dios te ayuda. Por eso te digo, amado hermano y amado amigo, ten fe que así como Cristo te suple, así como Cristo me suple a mí, así yo te pido también que tú le adores, le glorifiques y le exaltes. Porque Él es bueno y sus misericordias se regeneran cada día, así es que Dios te bendiga, espero que esta palabra sea de gran edificación para tu vida. Buenas tardes. Anthony Camilo, un hermano de Fiesta FM de muchos años atrás, gran locutor, tiene el mismo nombre de este hermano, que le decimos de cariño, de afecto al ceguito. Este muchacho es muy valioso y gorro, quiero mucho mi hijo pastor. Lo único que Él dice grave, Martín, lo del pasaje. Me metió 76 llamadas yo en el aire, en la mena, en el vacilón de la mañana. Él está vivo por la misericordia de Dios porque yo quería ahorcarlo. Pero era un hombre bueno, muy valioso, estamos muy orgullosos de ti y Dios te ama mucho. Todo va a estar bien y venga todos los sábados y tendrá su pasajito y algo más. Porque, te voy a confesarle a todo el país que yo soy un ladrón, que yo soy un ladronazo. Yo me robo lo mismo mío y lo ajeno también. Yo vivo dándole cuando no es un camarógrafo que necesita una nevera, una señora que viene por estufa, una embarazada. Logramos operar a dos, tres niños que no escuchaban ni hablan y logramos dos operaciones de 27 mil dólares. Entonces, ayudamos a los más necesitados, a los más desposeídos. Y esto es para dar. Si yo pudiera dar más. Quiero agradecer a Antonio Peñagoa, al Plano Social de la Presidencia, a Yadir Enrique, a Roy Fisrojas. Que tengo pendiente unos colchones, unos webprines que me ayuden ahí. Para unas personas, Jair Ortiz de Montecristi y de Mao. Gracias a nuestro amigo y hermano Roy Fisrojas por toda la ayuda y la colaboración. Gracias a nuestros amigos de la juventud. Yo no soy usted de la Presidencia de la República, de la institución. Félix Grullón. Ah, pero ese es mi hermano Félix Grullón, ese bueno. De los buenos, buenos, buenos. ¿Qué mandó Félix Grullón? ¿Qué mandó? De todo, de todo. No se puede venir con la mano vacía. No, de todo traemos. Félix Grullón, ese bueno, valioso. Seguimos la palabra. Gloria a Dios. Pastor Rainero Lara. Gloria a Dios. El poder está en Cristo Jesús. Amén. Para beneficiar. Amén. Mis pasos dejo, mis pasos doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Dice la palabra de Dios. En el mundo tendremos aflicción. Pero paz. Yo he vencido al mundo. Ten paz en Cristo Jesús. Mañana domingo a las 3 de la tarde estaremos en el Faro Colón. A las 3 de la tarde el pastor Ezequiel Molina estará ahí adorando, predicando. El mundo está en cuidado intensivo. Los hombres están corrompidos y la tierra se está muriendo. Y hay una salida que es Cristo Jesús. Busca a Dios. Busca a su presencia. Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Dios va mi pastor. Nada me faltará. El lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia. Por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. Porque tú estarás conmigo. En el nombre de Jesús. Tu mar y tu callado me infundirán aliento. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por este momento. Gracias. Gracias por esta hora. Gracias. Gracias por este programa, Dios mío. Señor, que podamos tener paz en nuestros corazones, en nuestra vida, en nuestras familias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias por escucharnos. Y gracias por este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hacemos la oración de fe. Gracias, Pastor Reñeiro. Lara, reverencia, señores. Suelten los celulares. Esta es una vez a la semana, a los sábados. Dedicado a Cristo. Jesús, por favor, los músicos del mezclador, enfoquen el show. Dejen esa chapeadora. Que al final las mujeres lo que quieren es billetes. Es dinero. Es de que el amor no existe. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Las mujeres lo que quieren es celular. Y guipeta, torre. Que la atienden. Que le pagan los carros. Que le paguen la casa. Que le den de todo. Y el día que tú no tienes y no le das, tú eres el más malo. Pero mientras tú estuviste dando, tú eres el mejor. Reverencia. Hacemos la oración de fe. Decimos conmigo, todos conmigo. Padre. En el nombre de Jesús. Reconocemos que somos pecadores. Que Cristo murió en la cruz. Que nos liberó del pecado. Que nos ha dado la vida eterna. Inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Perdónanos, Señor. Glorifícate. Bendícenos. Llénanos de ti. Que aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Iván. Te amo mucho. Gracias, Antony. Rapidito, milo. Porque tengo que irme a la CPS. El show se me complica. Mañana a las 3 de la tarde en el Faro Colón. Ahí están las imágenes. El pastor Ezequiel Molina. Junto con Manny Valera. Un aplauso al pastor Ezequiel Molina. Que estará en el Faro Colón. Ahí están las imágenes. Mañana a las 3 de la tarde. Unidos podemos más. Hay un video. 30 segundos, por favor. 30 segundos, por favor. Míralo ahí. Escuchemos. Proclamación de Santo Domingo Este. Ciudad de Dios. Este domingo 29 de enero frente al Faro a Colón. A las 3 de la tarde. En las alabanza, Christopher Henry, Johan Paulino, Felsichón, Puerto Rico, David Velázquez. En el clamor de humillación y proclamación de Santo Domingo Este, Ciudad de Dios, el pastor Ezequiel Molina Rosario. Con la historia de las palabras que aparecen en el lienzo sagrado de la patria, la levantemos más alta. Dios, patria, libertad, república dominicana. Proclamemos a una voz, Santo Domingo Este, Ciudad de Dios. Proclamación. Abordar dos minutos. Toma la música, por favor, papi. Perdón. ¿Usted es cristiano evangélico? Sí. No, no. ¿Usted es cristiano evangélico o católico? Evangélico. ¿Eh? Evangélico. ¿Usted es cristiano evangélico? Muchos dicen que son cristiano evangélico. ¿Usted es católico? No. ¿Evangélico también? Sí. Ok. Mira, Pacha. Todo aquel cristiano puede ser católico, evangélico, testigo de Jehová, adventista. Pasó una situación con una persona que tú y yo trajimos a este programa cuando lo conocimos en la boda de Romel López, allá en el mesón de la Cava. Yo, hermano Reynero, que es muy humilde y muy comprensivo, al cual también hemos cooperado mucho con él. Yo digo, mira, aquí hay una feligresía católica que sigue el programa los sábados. Entonces, usted puede decir, no idolatren imágenes, perfecto, pero no mencionar a la Virgen de Alta Gracia, ni a San Miguel, ni los santos de la iglesia católica. Vamos a respetar ese espacio. Pues yo lo llamo muy decentemente a él y él muy humildemente. Ese señor, que parece que es un probó de la cárcel, de la Victoria, que trajimos aquí, un morero que está aquí los sábados, se me empantalonó que si yo no tengo dos tanques debajo de mis pantalones, hubiera habido una desgracia ahí. Entonces, yo no pido, yo sigo respeto. Aquí todos somos cristianos. Si usted es católico, evangélico, adventista, es el mismo Dios. Usted no puede atacar a nadie. Si usted, por ejemplo, hay una desequilibrada mental que fue el día de la Altagracia a la Basílica de Higüey a quemar una imagen de la Virgen de la Altagracia. Eso es un irrespeto a la creencia de los otros. Hay que convivir en paz. Entonces, ese señor que viene aquí los sábados, que tiene que ver también con la cárcel de la Victoria, que trabaja para la policía, yo no le voy a pedir, yo le voy a exigir respeto a mi persona. Y que si él es un hombre que me da consecuencias conmigo, pues yo no me doy consecuencias con nadie. Él te mandó a pedir perdón. Oye, ¿por qué? Lo que pasa es, Dios lo sacó a él de la idolatría, de la hechicería. Sí, pero que no es falta de respeto lo que yo cometí contigo. Yo fui muy humilde contigo. Entonces, en conclusión, Pachá, te pido excusa. Tú me conoces. Yo soy una persona humilde, no sumisa. Y yo no pido, yo sigo respeto, yo respeto a todo el mundo. Ahí están esas muchachas que ninguna pueden decir nunca que le he enamorado, o he hablado mal de ella, o le he pasado un teléfono. ¿Lo has dicho alguna vez? Porque yo respeto mi espacio. Yo hago mi trabajo aquí, me pongo una esquinita y soy parte de las soluciones y no de los problemas. Aquí yo no pido, yo exijo. Hay que respetar a los testigos de Jehová, a los aventistas, a los católicos, a los mormones y a los evangélicos. Ok, muchas gracias. Gracias, mi compadre Emilio Ángeles. No había necesidad de traer esto al show. Pero está bien, Emilio hace conmigo lo que le dará la gana, o es mi hermano. No sé dónde salió eso, pero está bien. El hecho es de que estamos confundidos. El afán del hombre por buscar a Dios es la religión. Pero los hermanos testigos de Jehová, cristianos, evangélicos, católicos, mormones, es el mismo Dios, no se confunda. Estamos así, piensa. Gracias a los pastores, Iván. Gracias, Anthony, te amamos mucho. Gracias, Reineiro Lara e Igor Federico, te amamos mucho. Alejandro. Alejandro. Gracias, Alejandro, por activarle la beca a Reineiro Lara. Yo tenía su agenda aquí, los pastores, ¿tienes su agenda? Dame a Alejandro de la Universidad de Caribe. Te veo. Poncha meta.